Sentí muy orgullosos y contentos de tener un equipo ganador, de tener un equipo campeón y bueno, para lograrlo pues tiene que empezar desde el primer juego, no hay que dejar de una oportunidad de hacerlo y bueno, siempre estoy atento y cada vez que puedo, que tengo el tiempo, me busco el tiempo para poder acompañarlos y ellos también acompañarlos desde mi lugar, pues desde ahí estaré haciendo lo que me toca para que le vaya bien, enhorabuena, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto ver un equipo que vaya fuerza, que vaya orden, que vaya juventud y sé que desde el inicio eso pues ya es algo que les permite estar pensando de mejor manera, un equipo ya mucho más hecho, el tiempo, ya son 5 años que han estado juntos y obviamente muchos cambian, pero va quedando la fortaleza del equipo, va quedando la fuerza, va quedando la experiencia, va quedando el dinamismo, la disciplina y por eso pues el gusto de tenerlos aquí en su casa en el Palacio de Gobierno y decirles que nos representan y tienen ahí un reto bueno de hacer un esfuerzo también por Aguascalientes para que nos vaya muy bien y que todos estemos orgullosos, los que nos gusta el Big Boy y los que no, porque todo el mundo está siguiendo a ver qué pasa con los guerreros, ya vi que hoy ya salió en todos los medios a fondo ahí dentro del equipo, desde el viernes hicieron una presentación pública, he estado siguiendo los juegos que han estado teniendo de pretemporada, creo que fueron los resultados más o menos buenos y luego los que estuvieron también asistiendo, ahí nos estoy decidiendo, estuvieron jugando en algunos de los municipios y en algunos otros lugares de la República con resultados favorables y bueno, creo que viene una etapa para el béisbol nacional mejor, estamos ahí leyendo y oriendo de algunos planes nacionales que se tienen de elevar los niveles del béisbol y tener mucha más violación principalmente entiendo que con la liga americana, con jugadores y con equipos y pues una gran posibilidad para muchos de ustedes de destacarse, de hacer un esfuerzo y de que puedan aprovechar esas coyunturas que se están dando a nivel nacional e internacional para el béisbol y ojalá pues que en el corto plazo veamos a compañeros de los guerreros incorporados en esas oportunidades les deseo lo mejor y les vaya muy bien ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!